Música A las puertas del mes de julio realejero, este entorno de San Agustín, se viste marinero, se viste de mar y se viste de tradición para celebrar las fiestas de la que es alcaldesa honoraria y perpetua de esta villa. En una edición en la que vamos a presentarles un programa de más de 70 actividades, 70 actividades culturales, de ocio, deportivas, gastronómicas y también, como no puede ser de otra forma, con esa programación de actos litúrgicos, que son la piedra angular de las celebraciones y del encuentro que vamos a tener a partir del día 1 de julio hasta el próximo 2 de agosto. Unas celebraciones que se vuelven tradicional, que mezclan la tradición, unas fiestas que, como bien saben, tienen un bagaje histórico muy importante, pero que además han sabido adaptarse a lo largo de los tiempos, a lo largo de las décadas y a través de las generaciones de tantos realejeros y realejeras que la han hecho posible, donde se convive y se combina esa tradición con actividades de nueva creación y mucho más actuales. Unas fiestas en las que ya hemos comenzado a preparar este entorno de San Agustín, esa plaza de San Agustín, que será el eje neurálgico de las celebraciones y en el que participan muchísimas personas, muchísimos vecinos, comunidad, parroquial, asociación recreativa y festiva Fiestas del Carmen y muchos colectivos y vecinos que hacen que estas fiestas sean posibles. Celebramos en el 2023 con gran alegría la fiesta de nuestra madre, la Serenísima Reina y Señora del Carmen, patrona de este Valle de Tauro y que nos concita para coincidir con su mirada en este mes de julio. Todo el mes hay diferentes actos, celebraciones, pero destacar especialmente esa ofrenda folclórica y de alimentos en favor de Cáritas el día 8 de julio por la tarde a partir de las 5 en que invitamos a todos los colectivos a participar y hacer esa ofrenda solidaria. Un programa de actos festivos, culturales, deportivos, turísticos también, donde siempre ha sido emblemática esa participación deportiva con la salida del Rally Clásico Norte, varias jornadas del campeonato de fútbol sala, así como el campeonato de ajedrez que tendrá lugar en esta Plaza de las Flores y quizás la señera de esas pruebas deportivas dentro de las fiestas del Carmen, el cinturón ciclista del Carmen que cumple su 65 edición en esta ocasión. Una de las pruebas ciclísticas más antiguas de Canarias y más antiguas de España. Desde el 1 de julio hasta el 4 de agosto, que sería el cierre de esa exposición, enmarcados, como dice don Marcos, en esa bajada el 5 de julio y esa subida del 2 de agosto, tienen lugar esta programación festiva que arranca este sábado con el 175 aniversario de la Fundación de la Sociedad Musical Filarmónica de los Realejos, una formación de las más antiguas de Canarias que iniciaba estos 175 aniversarios de su fundación el año pasado en las fiestas del Carmen de 2022, con esa exposición conmemorativa de su aniversario. Pues este sábado ya comenzaremos con ese especial festival del 175 aniversario de la Sociedad Musical Filarmónica de los Realejos. Para pasar el domingo a una actividad solidaria que organiza el Club de Leones en esta Plaza de San Agustín. Cuatro semanas donde caminaremos junto a la madre, junto a la alcaldesa honoraria y perpetua, la Virgen del Carmen, en sus cuatro salidas. Comenzaremos con la exposición de don Euterio Garrido, nona genaria, comisariado por Germán Rodríguez, nos acompañará desde el 6 de julio hasta el 4 de agosto con obras de sus primeros tiempos, haciendo ese recorrido con las que ya conocemos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de los Realejos o las que se encuentran en la parroquia matriz de Nuestra Señora de la Concepción o con las que justamente ahora está culminando para tenerlas en esa exposición que tendrá lugar en el Espacio Cultural La Ferretería. También comenzamos, arrancamos las fiestas con la fiesta joven, dirigida hacia los adolescentes, los más jóvenes con el colectivo La Cueva. Pregonaremos las fiestas el viernes 7 de julio con don Carmelo Hernández Hernández, músico y poeta, y conoceremos el orden con el que participan las candidatas adultas e infantiles que hoy nos acompañan, de donde saldrá tanto la Reina Adulta como la Princesa del Mar en cada una de sus categorías. El sábado 8 tendremos ese atardecer en La Habana, en la Plaza de San Agustín, con las actuaciones del Sexteto Goyero y Virginia Guantanamera, para pasar el domingo al Festival Atavara, donde nos acompañará el Grupo Centro de Gran Canaria. Comenzaremos en la segunda semana festiva con el ciclo de conferencias, donde hablaremos desde el Casino Ralejos, una de las entidades del lugar muy vinculadas con esta fiesta, de la emigración de Guillermo Camacho y Pérez Galdós, de la devoción al Carmen a través de la fotografía, de la familia de Torres y Chávez del barrio de San Agustín, así como de las excepcionales lámparas del santuario de Nuestra Señora del Carmen. Y ahí también conoceremos el libro que será presentado ese día de Juan Pérez, Cómo lo siento. También tendremos durante esas semanas el ciclo de cine familiar con diversas proyecciones en la Plaza de San Agustín, así como la Jornada Internacional de la Papa Bonita, que hablará sobre la conservación de este cultivo que lleva más de 400 años entre nosotros, y aquel año pasado celebrábamos eso, los 400 años de la llegada de la Papa Bonita a Europa, a España, a Canarias, y sobre todo a los reales o a las tierras de Icó del Alto, hace ya cuatro siglos. La Noche de Humor con Petit Lorena el jueves 13, como la gala de elección del Miss y Mr. World International Tenerife, que tendrá lugar en la Plaza de San Agustín el viernes 14. El concierto de la Escuela de Pulso y Púa el sábado 15, que da apertura, paso a la apertura del santuario ya para celebrar el día, y la primera de las procesiones de la Virgen del Carmen, de la Patrona de la Mar, el 16 de julio, donde en esa mañana del 16 tendremos en la Plaza de San Agustín esa estación especial de radio aficionado conmemorativa de las fiestas del Carmen. Seguimos con el ciclo de conferencias en esa tercera semana y diversos programas en el Tabladillo, programas de radio en el Tabladillo. El Festival de Noches de Boleros y Rancheras de Mavir el miércoles 19, así como el jueves 20 el Festival Benéfico Chiguet. No puede faltar dentro de estas fiestas del Carmen el memorial Manuel Plasencia con la participación de las bandas de Nuestra Señora de los Remedios de Buenavista del Norte, así como la Agrupación Musical Cruzanta y, por supuesto, la Sociedad Musical Filarmónica de los Realejos, pues haciendo ese honor y ese recuerdo a don Manuel Plasencia. Pasaremos a la segunda de las salidas de Nuestra Señora del Carmen, como comentaba don Marco, con un cambio de fechas. Estaba prevista para el domingo 23, pero nuevamente las elecciones, igual que nos pasaban en las fiestas de mayo, nos hacen un roto en la programación festiva y, sobre todo, un roto en esa salida especial que tenía que ser el domingo y que la tenemos que pasar al sábado 22. En la cuarta semana festiva es el turno del Día de la Infancia, de la vigésima edición de La Zarzuela, el juez de los divorcios, el martes 25, así como el miércoles 26 del Festival de Habaneras, organizado por el Coro San Andrés y Santa Mónica. Festival Infantil, el jueves 27, donde ya ellas se están poniendo nerviosas, muchísimos ensayos y donde tendrá lugar la subida al escenario de los artistas infantiles que cada año con ilusión vuelven a subir nuevamente y donde conoceremos a la Reina Infantil y a la Princesa del Mar, pero siempre diciendo que todas son reinas y princesas en nuestros corazones. El viernes 28 de julio tendremos la Gala de Elección de la Princesa del Mar y la Reina 2023, acompañados del humor de Jesús Farray y de la música de Soles Jiménez. El sábado 29, nuevamente, Ruta de los Marinos, se va acercando esa octava. Recorreremos desde el muelle del puerto de la Cruz a eso de horas tempranitas para que no nos coja el sol por el camino, siguiendo los pasos de esos marinos que desde hace siglos están subiendo desde el puerto de la Cruz para conmemorar y asistir a esa octava del Carmen. También en la jornada de la novena muestra gastronómica de la Papa Bonita, que desde las 4 de la tarde tendrá lugar en la Plaza de San Agustín, para mezclarse después con la fiesta de los vinos, entrada a la noche, gastronomía y música de la mano de Salva Pantalla y el DJ Cris Hernández. Y en medio de todo eso tendremos también esa cabalgata anunciadora de la fiesta que dejará paso al día siguiente a la octava marinera el 30 de julio, donde nuevamente volveremos a impulsar el expediente de declaración de interés turístico regional a este hecho insólito de que el día festivo, el día más importante de las fiestas del Carmen no son los realesgueros quienes cargan en hombros a la Virgen, sino son los vecinos del puerto de la Cruz quienes nos honran cada año con su visita. Si es verdad que a lo largo de los siglos, tanto en los años pasados como en casi la llegada de la Virgen del Carmen hace cuatro siglos, pues se ha visto parada, interrumpida por diferentes en aquel tiempo, por una fiebre amarilla en estas últimas ocasiones por la pandemia del COVID-19 y tristemente el año pasado por el incendio que azotaba los montes de Los Ralejos. Pasaremos el lunes del Carmen al lunes del Carmen y a la festividad local en el municipio de Los Ralejos a la última de las salidas marianas y al día de la fiesta de arte como mantenedor a Alfonso Miguel Hernández. Ya le decimos el eterno mantenedor porque no lo pudo ser en el 2020 por el COVID, en el 2021 también por esa razón y en el 2022 por el incendio que azotaba nuestros montes. Y terminaremos el programa festivo con el Festival Tigará y el martes 1 de agosto con la participación de Pedro Guerra. El 2 de agosto subirá la Virgen a su camarín y daremos por concluidas estas fiestas que nos van a traer muchos recuerdos, añoranzas y en las que echaremos de menos a muchísimas personas. Pero que nuestra querida Virgen del Carmen, que es el faro de la mar, que ha sido el amor de nuestras almas desde que supimos amar, la que en nuestra niñez la cuna meció y la que desde niña siempre hemos querido y que Dios nos ayude para que esta labor festiva se desarrolle con total normalidad y desearles a todos ustedes unas felices fiestas. Y después de escuchar las intervenciones del señor alcalde don Adolfo González Pérez Iberio, concejal de fiestas doña Isabel Socorro González y al señor cura párroco don Marco Antonio García Luis Moreiro, me dirijo a ustedes en nombre de los miembros de la Asociación Cultural Recreativa y Festiva Fiestas del Carmen. El año pasado, por motivos del incendio que aconteció en julio, tuvimos que suspender las fiestas. Estamos de nuevo en julio, unas fiestas que no pasan desapercibidas para los que sentimos un gran amor y devoción a nuestra Virgen del Carmen, que nos trae de nuevo el ambiente religioso y festivo. Y en nombre de esta Asociación Cultural Fiestas del Carmen, les invitamos a participar en los distintos actos que con cariño han confesionado las concejalías de fiesta, cultura, deporte, turismo e infancia del excelentísimo Ayuntamiento de esta histórica Villa de los Realejos, en colaboración con esta asociación. Os damos las gracias por acompañarnos un año más en estas fiestas, en honor de Nuestra Señora del Carmen.